La lista de inventos que cambiaron de manera radical la vida humana se puede extender hasta el infinito. Por ejemplo, el teléfono, internet o el medicamento contra el resfriado. ¿Cómo viviríamos si después de haberlo inventado, de repente lo hubieran destruido o se hubieran perdido? En realidad hubo muchos casos similares. Aquí tienes algunos grandes inventos que hubieran podido cambiar el mundo si no hubiesen sido destruidos. Top 8 Magníficos Inventos que Nunca Vieron la Luz Número 8 Máquina de Riffe En el año de 1934, Roger Riffe creó un rayo láser que podía atacar las células cancerígenas y eliminarlas. Suena como cuento, pero este tratamiento dejó 14 casos documentados de curación de pacientes que estaban en la etapa final del cáncer. Sin embargo, cuando el científico se negó a colaborar con una de las grandes empresas estatales, su investigación fue suspendida y el láser fue destruido. Número 7 Material Starlight Starlight es un plástico inusual que fue creado en 1983 por el simple peluquero Maurice Ward. La capa delgada de este plástico se podía aplicar encima de cualquier objeto y este podía aguantar, según científicos, 10.000 grados centígrados, lo cual es dos veces más caliente que la superficie del sol. En 1993, el plástico fue mostrado en televisión. Un huevo de gallina fue cubierto con la capa delgada de Starlight y empezaron a calentarlo con la ayuda de un soplete. Después de unos minutos, le quitaron la cáscara al huevo, pero por dentro la clara permanecía cruda. En 2011, Maurice Ward murió sin dejar información sobre el material que había utilizado ni la composición que tenía. Durante mucho tiempo, investigadores llevaron a cabo experimentos e intentaron descubrir de qué estaba hecho el material, sin conseguir ningún éxito. Número 6 Fusión fría termonuclear ¿Recuerdas el reactor que se encuentra en el pecho de Iron Man? Este dispositivo funciona conforme al principio de la función fría nuclear, es decir, produce energía como una central nuclear completa y al mismo tiempo no se calienta y cabe en el bolsillo. En 1989, el catedrático y periodista Eugene Malov afirma que había observado el funcionamiento de dicho dispositivo. En uno de sus libros, describió los detalles del experimento durante el cual la fusión fría funcionó. Pero en 2004, Malov murió y no pudo contar más sobre los detalles de su exitoso experimento. Muchos científicos y escépticos creen que el libro de este catedrático es solo un engaño y que el experimento no se llevó a cabo. Pero eso ya nunca sabremos si es verdad. Número 5 Instrumentos de Stradivari Hoy los instrumentos del maestro italiano Antonio Stradivari literalmente valen su peso en oro. Sus violas, violoseños y guitarras se intercambian por casas, autos y piedras preciosas. El precio de cada violín puede llegar a hasta cientos de miles de dólares. Todo debido a la calidad incomparable del sonido. El cual no se puede contrastar con ningún otro. Y cada artículo tiene una increíble rareza. Por cierto, sobre la rareza, la tecnología para su creación era un secreto familiar de Stradivari. Pero después de su muerte, el maestro se llevó el secreto de la creación a la tumba. Hasta nuestros días, se conservan poco menos de 600 instrumentos. Número 4 Rayo de la muerte En 1900, Nikolás Tesla creó el rayo de la muerte que fue bautizado por él como Teleforce. Según el científico, el dispositivo generaba una gran cantidad de energía, con la cual se podían destruir aviones, tecnología militar e incluso todo un ejército en un radio de 322 kilómetros. Sin embargo, después de que Tesla contara sobre su invento, hubo varios intentos para robarla. Por lo tanto, el científico descartó el prototipo y escondió todos los bocetos. Muchas personas afirman que lo hizo cuando se dio cuenta de que nadie debía tener esta tecnología. Posiblemente esto fue lo mejor que hizo el científico. Número 3 Rompenubes Al científico Woldenrich le gustaba plantar arándanos, pero la sequía impedía el crecimiento de las plantas y arruinaba la cosecha. Entonces, el inventor creó un invento llamado rompenubes, al menos así dice la leyenda. Al momento de poner en marcha la máquina, había una terrible sequía y ningún pronóstico sobre precipitaciones estaba previsto, escribió el periódico Bango Darling News. Después de 3 horas de que el científico pusiera su máquina en marcha, aparecieron unas nubes de tormentas y cayeron 0.64 centímetros de lluvia. Después de varios días de su lanzamiento, por orden del gobierno, la investigación de Wilhelm Rich fueron suspendidas y sus prototipos se incautaron. ¿Qué te parece? Si esto no hubiese pasado, el rompenubes podría traer agua y cosecha a los lugares más secos de la tierra. Número 2 El carro eléctrico En 1931 a Nikolás Tesla le mostraron una nueva marca de auto llamado Pierce Arrow. Tesla examinó el auto, después fue a una tienda eléctrica y compró algunas piezas que cupieron en solo una caja del tamaño de 60 por 15 centímetros. Él colocó la caja debajo del asiento y unió unos cables hacia el motor refrigerado por aire. A continuación ocupó el lugar del conductor y se fue. Como aseguran los testigos, el auto podía acelerar hasta 150 kilómetros por hora e ir durante 8 días sin cargarse. Cuando le preguntaron al científico de dónde el auto obtenía energía para moverse, éste les respondió, del aire que nos rodea. Entonces la gente empezó a reír y decir que Tesla estaba loco. El científico se enojó y destruyó la caja misteriosa que movía el coche. Número 1 Sistema de codificación digital de Sloot El inventor orlandés Rocky John Bernard Sloot creó un algoritmo que podía comprimir cientos de veces los gigabyte de información. Él demostró su éxito poniendo en marcha al mismo tiempo 16 películas desde un chip de 64 kilobytes. Sin embargo, en 1999, días antes de dar el código fuente a la sociedad, Sloot murió bajo circunstancias extraordinarias y toda la información desapareció. Si la gente tuviera esta tecnología, hoy en día en nuestro teléfono podrían caber prácticamente todas las películas filmadas en la existencia de la humanidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!